Hoy tengo que decirte las cosas tristes que siento en mi corazón Yo no quería irme, pero la vida me ha enseñado que es mejor Y aunque nadie te ha querido tanto, te has sufrido así, así, así como yo por este amor Cuando te hacen tanto daño, tanto te quieres morir, morir, morir y a muerte en vida estoy Y por eso mírame, no tengo lágrimas, tan solo escúchame Yo quisiera llorar, pero no puedo, no, tanto dolor me mató el corazón Te digo mírame, no tengo lágrimas, tan solo escúchame Yo quisiera llorar, pero no puedo, no, tanto dolor me mató el corazón Y aunque tú ahora llores por mí, ya no puedo regresar A veces tengo miedo, a veces pienso que me pude equivocar No verte es tan difícil, todo es oscuro desde que tú ya no estás Y aunque nadie te ha querido tanto, te has sufrido así, así, así como yo por este amor Cuando te hacen tanto daño, tanto te quieres morir, morir, morir y a muerte en vida estoy Y por eso mírame, no tengo lágrimas, tan solo escúchame Yo quisiera llorar, pero no puedo, no, tanto dolor me mató el corazón